Este lunes, durante la conferencia de prensa de las autoridades municipales de Pueblo Nuevo, el alcalde Adrián Chaparro fue cuestionado sobre la solicitud de inhabilitación que revisa la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado en su contra y la de varios ediles. Detallaron que existen actualmente 28 juicios en proceso de los 199 heredados de administraciones pasadas y concluidos 171. El jurídico Cristian Rodríguez Torres reconoció que existe el riesgo de que suspendan al presidente municipal. Son juicios que desafortunadamente no hemos podido pagar porque son deudas muy grandes o son laudos muy grandes en el tema mercantil, en el tema laboral. Lo he comentado varias veces, traemos todavía un exsecretario y un extesorero que a cada uno se le adeudan más de 8 millones, o sea más de 8 millones a un secretario o exsecretario, casi 9 millones a un extesorero y esto es lo que no hemos podido todavía bajar de los problemas jurídicos que trae el ayuntamiento. Esos dos laudos vienen desde la administración 2010-2013, entonces siempre se ha querido tener un acercamiento con las personas, pero nunca han querido llegar a una negociación, nunca han querido recibir abonos, nunca han querido hacer un rebaje a la deuda que el municipio tiene con ellos. Sí se corre el riesgo, bueno no tanto en los bienes inmuebles del municipio, igual por ejemplo tampoco en las cuentas municipales, pero sí contra la persona del presidente que es la suspensión del sueldo, la suspensión por un día, son los medios de apremio que marca la ley al respecto. No podemos presupuestar algo imposible que no podemos pagarlo, entonces eso es como se ha estado ahorita en los amparos, se han estado trabajando, que aquí le reconozco mucho al jurídico, han estado al pendiente. Como lo habían comentado, nosotros tenemos un presupuesto mensual de 400 mil pesos para hacerle frente a los laudos, no, definitivamente no se podría, digo, no hay capacidad financiera en el municipio por lo nuevo para hacerle frente a una cantidad tan grande. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.